Hola, ¿cómo estás? Quiero dejarte este tema de hoy que tiene que ver con compromiso y responsabilidad. Estas son dos palabras muy cargadas de contenido, muy efectivas al momento de poder utilizarlas y poder comprometernos con estas dos distinciones, decimos, estas dos herramientas que nos permiten hacer una diferencia en nuestra vida. Por ejemplo, el compromiso es lo que nosotros tenemos humanamente hablando, naturalmente hablando, cada vez que, por ejemplo, identifico para qué me levanto a la mañana. Todos tenemos un compromiso que hace que nosotros nos movamos, hagamos, generemos recursos, posibilidades y la idea es que podamos ver con qué estamos comprometidos. A veces nos damos cuenta con qué estamos comprometidos cuando los resultados no salen conforme a lo que estamos esperando y empezamos a ver en las relaciones, empezamos a ver en nuestro trabajo, empezamos a ver en los recursos que vamos adquiriendo que nuestro compromiso tal vez no ha sido el compromiso más trabajado en nosotros, sino que ha sido el compromiso. Cuando me pongo a pensar qué me mueve a mí a hacer lo que hago, muchas veces encuentro que estoy comprometido con la falta, que estoy comprometido conmigo mismo, que estoy comprometido con mi ego. Y en definitiva, esto muchas veces o en muchas áreas de mi vida no me va a dar muy buenos resultados. Nadie carece de compromiso. Yo escucho que la gente dice, porque los jóvenes de hoy no tienen compromiso. Sí, sí, estamos comprometidos y los jóvenes están comprometidos, pero la pregunta es con qué. ¿Por qué? Porque conforme a lo que estemos comprometidos vamos a adquirir y obtener resultados en nuestra vida. Muchas veces nos ayudan a ver con qué estamos comprometidos los resultados, pero la idea sería que nos pongamos a pensar qué es lo que a mí me motiva levantarme a la mañana, transitar un día, una semana, un mes, un año. ¿Cuál ha sido el compromiso que he sostenido, por ejemplo, el año pasado cuando miro para atrás? Y me doy cuenta de que yo he estado capaz que muy afanado, con mucho temor, con dificultades, porque mi compromiso ha sido adquirir herramientas y elementos para no tener ese miedo o esa inseguridad. Y la responsabilidad nos permite pensar qué estamos adquiriendo como responsabilidad en nuestra vida, entendiéndolo que nosotros tenemos una capacidad para responder. A veces queremos alcanzar ciertas cosas o hacer ciertas cosas que no tenemos la responsabilidad, que no tenemos la capacidad para responder. Si yo quisiera ser, no sé, un funcionario político, tal vez no tengo esa capacidad, no me he entrenado en eso, no tengo por qué hacerlo. Ponerme a ver cuáles son mis inteligencias naturales, darme cuenta de cuál es el llamado en mi vida, me permite ser una persona responsable porque tengo la capacidad para responder medianamente a eso. Sabemos y hemos escuchado que lo conocemos como que si en lo poco somos fieles, en lo mucho, vamos a poder tener mejores resultados. Si hoy tengo que ser fiel a lo poco, me puedo conectar con eso y ahí se habilita la capacidad para responder. Estos dos conceptos, estas dos distinciones, el compromiso y la responsabilidad, me permiten marcar una diferencia en mi vida, me permiten mejorar los resultados, me permiten expandirme, me permiten ponerme a pensar y a diseñar creativamente qué es lo que quiero hacer. Y salir de la queja de lo que los otros no nos dan y de lo que la vida no me ha dado, de lo que mis padres fueron conmigo, el compromiso con lo que quiero, que es una promesa y la responsabilidad que tiene que ver con mis habilidades para persistir, me ayudan a desarrollar la persistencia, la constancia y poder ser fiel conmigo mismo. Tratemos de evitar esta ansiedad que nos hace boicotear los procesos. El querer un resultado ya impide que el compromiso y la responsabilidad se desarrollen en mi vida. Vos vas a obtener todo lo relacionado a tu compromiso y a tu responsabilidad. No viene de afuera, viene de adentro. Nosotros somos los gestores de nuestra vida, los protagonistas de este tiempo. Así que te animo a que puedas revisar y elegir tu compromiso y darte cuenta cuál es tu responsabilidad o cuál querés que sea tu responsabilidad para que de esa manera tu vida tenga dirección y sentido. Gracias. 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 Gracias.